Bien, y en este momento vamos a conversar sobre René Higuita, el ex portero de la selección de fútbol colombiana, sobre el que se ha estrenado hace apenas dos o tres días una serie en Netflix con toda la vida de Higuita y entrevistas a él y todas estas cosas que él hacía extrañísimas en la cancha de fútbol. Pues para conocer más de este extraordinario personaje del deporte nos acompaña Daniel Chapela, periodista deportivo. Buenas tardes Daniel, un gusto inmenso recibirte. Buenas tardes, ¿cómo están? El gusto es mío, qué honor. Bueno, Higuita, siendo portero, entiendo que llegó a marcar 45 goles, ¿cómo puede ser esto? Bueno, hay que entender al personaje, ¿no, profesor? Porque Higuita, durante buena parte de su carrera en las divisiones inferiores de Atlántico Nacional de Medellín, jugaba tanto de delantero como de arquero, es decir, que tenía las dos capacidades. En algún momento se fue por la de arquero porque allí mostró más capacidades, más habilidades, pero era un jugador con una capacidad para entender el juego muy diferente a los demás. Tenía una intuición especial, tenía además un magnífico golpeo de pelota. Yo tuve la suerte de verlo jugar muchas veces en vivo, de entrevistarlo y realmente diría que fue alguien que en su momento, en su época, revolucionó la posición de arquero. Daniel, pero esto tiene que ver, a ver, no quiero, no vayan a interpretar que yo le estoy restando mérito a Higuita, pero también tiene que tener mucho mérito el director técnico, es decir, yo no veo a cualquier entrenador diciéndole al portero, sí, vete a la cancha del contrario, anota un gol y deja descuidada la portería. ¿Quién se quedaba allí? ¿Quién le daba ese voto de confianza? ¿Y esto era qué? ¿Con tiros libres o conjugadas desde su arquería hasta la otra? No, bueno, él era cobrador de tiros libres, él era cobrador de penales. De hecho, en el primer título para un equipo colombiano en la historia de la Copa Libertadores, que se definió en Bogotá en 1989, el día técnico nacional de Medellín le ganó la final por penales a la Olimpia de Paraguay. René Higuita fue el héroe aquella noche, tapando los penales de Olimpia y convirtiendo en suyo, ¿no? Tenía una gran capacidad para eso, sobre todo. La mayoría de sus goles vinieron por allí. Es verdad que era un arquero que asumía riesgos, pero no había entrenador que pudiera contra su propio espíritu. Ah, eso, claro. Yo vi el documental, porque es un personaje de mi primera juventud, vamos a llamarla así. Y hay momentos, Daniel, en que él sale de la portería, se va con la pelota él solo, llega, chuta. Es decir, es una cosa pero alucinante. ¿Cómo un director técnico puede permitir? O sea, la pregunta es, ¿eso pudiera pasar hoy en día? Yo lo veo muy difícil, pero él es parte de un fútbol distinto. Él era realmente un arquero, habrá que utilizar el atletivo indicado extravagante. Es decir, tenía aquel espíritu indomable, le gustaba ser protagonista, le gustaba participar del juego y él fue parte de aquel Atlético Nacional de Medellín y también de la selección colombiana, que era un equipo de punto latildado, un equipo que tenía mucho la pelota. A él le gustaba ser parte de ese espectáculo. Y bueno, con sus consecuencias, porque era alguien que asumía riesgos y todo arquero que asume riesgos después termina con ciertas consecuencias. Me acabo de quedar, pero en un tacón y sin tapita, porque en el monitor que tenemos acá en el estudio, estamos viendo imágenes de lo que se llama el escorpión, que parece que es un movimiento que era como que el sello de Higuita. Increíble. Sí, sí. Bueno, esa jugada del escorpión. ¿Cómo puedes describir ese lanzamiento, el escorpión? Bueno, él practicaba mucho eso en el entrenamiento. Eso es como una especie de estalaca invertida, ¿no? Es decir, avanzar el cuerpo hacia adelante y golpearlo con los talones de los pies en el aire, ¿no? Exactamente. Él hizo esa jugada nada más y nada menos que en el estadio de Wembley contra Inglaterra. Es decir, no pudo haber elegido un lugar mejor, un santuario del fútbol. En el estadio de Wembley, allí hizo la famosa jurada del escorpión en un amistoso con la selección colombiana. Yo recuerdo haberle escuchado a Higuita en alguna conversación personal decir que, bueno, que evidentemente él tenía su jugada guardada. Él no se la contó a ningún compañero. Que cuando entró al vestuario, estaban todos en silencio y esperando el regaño del entrenador, que en ese momento era Hernán Danilo Gómez. Y cuando el entrenador intentó llamarle la atención, se pararon todos los compañeros a aplaudirlo, con lo cual, digamos que cualquier reprimenda quedaba en su vida, ¿no? Era una especie de fútbol espectáculo, ¿verdad? Pero porque le salió bien la jugada, Daniel, porque me imagino que el regaño habría sido épico si no logra parar el gol. Así es. Bueno, mira, dicen que de valientes está yendo el cementerio, ¿no? Pero en su caso, digamos, era su naturaleza. Él entendía el fútbol así. Y bueno, por supuesto, hablaba de los riesgos y sus consecuencias. Aquel día no hubo consecuencias, pero sí en aquel partido de octavo de final en el Mundial de Italia 90, cuando intentó gambetear a Roger Villa en la prórroga, le robaron la pelota y le contó a Colombia la eliminación en aquella Copa de Juntos. Ah, sí, tal cual. Ahora, esa selección colombiana es la histórica, ¿no? Donde estaba Valderrama, estaba, ¿cómo se llamaba el otro? El Tren Valencia o el Trino Espilla. Tú me corriges, Daniel. No, bueno, es que estamos mezclando, profesor, algunas generaciones. Ah, ya, claro. Suelo hacerlo. No, el primero de Valderrama, sí, por supuesto, ¿no? Ellos consiguieron la clasificación para Colombia al Mundial de Italia 90 después de unas cuantas décadas. Colombia había estado en el Mundial de Chile 62 y no había vuelto a los Mundiales hasta ese de Italia 90. Entonces, fue un hecho histórico que alcanzó a aquella generación, efectivamente, de Valderrama, de Leonel Álvarez, del propio Higuita, de Andrés Escobar. Andrés Escobar. Ese fue el que lo mataron, ¿verdad? El del autogol. El que mataron, correcto, después del Mundial de Estados Unidos 94, ¿no? Lograron tres clasificaciones mundialistas consecutivas y no volvieron al Mundial hasta 2014. Es decir, que aquella generación es recordada por eso. Higuita fue el arquero de Italia 90. Después desapareció de aquel grupo porque, entre otras cosas, tuvo problemas personales, tuvo problemas con la justicia en Colombia. Él estuvo involucrado en un tema de un secuestro que involucró al narcotráfico y eso le terminó costando pagar cárcel, ¿no? Entonces, de alguna forma, su carrera se vio truncada por aquella situación. Sí, el escorpión tuvo una carrera movida. En todo caso, ¿ya viste el documental, Daniel? No lo he visto, pero no me aguanto las ganas de verlo. Tienes que verlo. Tienes que verlo. Es muy bueno. Y todo este tema de Pablo Escobar y el narcotráfico aparece en el documental. Sí, bueno, se sabe o se supo que él tenía una relación estrecha. Lo que pasa es que es un tema delicado. Yo no voy a emitir juicio de algo que no conozco realmente. Ah, no, claro. No tiene idea de eso. Sí. La realidad es que en esa época era muy complicado, sobre todo con los jugadores de esa zona de Medellín, que de alguna forma u otra no te tocara la sombra del narcotráfico, ¿no? De acuerdo, así es. Muchos de esos futbolistas eran convocados por Pablo Escobar, también ocurría con los narcos de la zona de Cali, eran convocados para jugar partidos amistosos contra ellos mismos, contra sus sicarios, y hay de quién se negara. No, imagínate, si no ibas, te costaba la vida. Así de sencillo, ¿no? Bueno. Sí, o a ti o a tu familia. Exactamente. Daniel, ha sido un gusto inmenso conversar contigo. Además, hablar de un personaje tan peculiar, tan pintoresco, como el loco Higuita, porque también le llamaban así, el autor del escorpión parando goles. No, el placer ha sido mío y un orgullo que me hayan invitado. Gracias. Gracias, Daniel. Bueno, Lila, se acabó el programa.